Los seis signos del Zodíaco más ricos en el período del 16 al 22 de septiembre. Saludos viajeros del océano estrellado. Esta semana, del 16 al 22 de septiembre, los astros revelarán los secretos de la riqueza, señalando seis signos del Zodíaco que experimentarán una especial abundancia financiera. ¿Quiénes son estos elegidos cuyos bolsillos estarán llenos de oro? Únase a nosotros en esta emocionante revelación. No te pierdas nuestra aventura estelar y descubre si tu signo podría estar entre los magnates de la astrología este otoño. Suscríbete a nuestro canal, activa las notificaciones y sumérgete en el mundo de la astrología, donde los mitos se hacen realidad y la realidad se vuelve increíblemente interesante. Comillas. Y recuerda, nuestras predicciones no son sólo un camino hacia el conocimiento, sino también un excelente entretenimiento que te permite mirar la vida de una manera nueva. Estás listo para descubrir qué secretos guardan las estrellas para ti. Únete a nuestro viaje estelar y que la suerte siempre esté de tu lado. El primer signo es Tauro. Así como las estrellas pueden cambiar, la suerte también puede comportarse a veces de manera caprichosa, pero para Tauro el período del 16 al 22 de septiembre promete ser extremadamente estable y, además, increíblemente generoso. En esta semana dorada, Tauro encabezará la lista de los signos del Zodíaco más ricos, superando a todos en la carrera por la riqueza material. Este período será el momento ideal para que Tauro vea que sus esfuerzos y su arduo trabajo a largo plazo dan frutos visibles. Tauro siempre ha sido famoso por su capacidad de trabajo y paciencia, y ahora estas cualidades serán plenamente recompensadas. Quizás ésta sea la culminación de un proyecto importante o la tan esperada finalización de una transacción que mejorará drásticamente su situación financiera. Su previsión y practicidad naturales serán clave para abrir nuevas oportunidades de inversión y aumentar su capital. Es posible que descubra nuevas formas de aumentar su patrimonio que antes parecían fuera de su alcance o demasiado arriesgadas. Tauro no tiene miedo de traspasar los límites de su comodidad cuando se trata de estabilidad financiera. Este también es un momento en el que su instinto natural para las buenas ofertas será especialmente agudo. Las decisiones de compra o inversión que tome durante este período pueden generar retornos inesperadamente altos, preparando el escenario para riqueza futura. Entonces, Tauro, prepárate para el hecho de que del 16 al 22 de septiembre estarás en la cima del Olimpo financiero. Que este tiempo sea para usted un período en el que no sólo fortalezca sus activos, sino que también tenga la oportunidad de disfrutar los frutos de su trabajo. El segundo signo es Acuario. En un mundo donde la variabilidad es la única constante, de vez en cuando las estrellas se alinean de tal manera que una fortuna especial sonríe a uno de los signos del Zodíaco. Del 16 al 22 de septiembre, los Acuario estarán bajo una influencia estelar tan favorable, que les promete prosperidad no sólo moral, sino también material, convirtiéndolos en los más ricos entre todos los signos del Zodíaco esta semana. Este período será el momento en que los Acuario podrán mostrar sus mejores cualidades, pensamiento innovador, una mente aguda y la capacidad de ver perspectivas donde otros sólo ven obstáculos. Sus ideas y proyectos no estándar de repente encontrarán un terreno fértil y atraerán la atención de inversores o se convertirán en la base de contratos lucrativos. Quizás esto esté relacionado con el lanzamiento de un nuevo producto, la introducción de un servicio único o la apertura de un nuevo mercado que antes parecía inalcanzable. Acuario, tu capacidad para adaptarte y responder rápidamente al cambio te será útil, ya que los acontecimientos de esta semana requerirán que tomes decisiones instantáneas. Su deseo natural de reforma y mejora resultará ser la clave del éxito financiero. No se sorprenda si sus esfuerzos a largo plazo cristalizan repentinamente en un resultado financiero tangible o si una serie de eventos aparentemente aleatorios lo llevan a obtener una ganancia inesperada. Además, no se olvide de sus conexiones sociales y habilidades de comunicación, que pueden abrirle puertas donde otros ni siquiera se atreverán a llamar. Sus ideas y planes, compartidos con las personas adecuadas, pueden desencadenar una cadena de eventos que conduzcan a grandes ganancias financieras. Así que Acuario, prepárate para una semana llena de sorpresas y prosperidad económica. Aprovecha cada oportunidad que se te presente para alinear tu vibración única con los ritmos de riqueza que las estrellas tienen para ofrecerte. El tercer signo es el cáncer. Este tiempo será especialmente significativo para los cáncer, quienes del 16 al 22 de septiembre estarán en la cima de su bienestar financiero, convirtiéndose en los más ricos entre todos los signos del Zodíaco. Esta semana promete un éxito increíble para cáncer en asuntos financieros, donde su intuición y su capacidad para sentir profundamente el entorno conducirán a un aumento significativo de recursos. Su preferencia natural por la privacidad y su inclinación por la conservación se convertirán en sus mejores aliados a medida que encuentre formas de hacer crecer sus activos de manera segura y efectiva. Ya sea mediante inversiones inmobiliarias bien pensadas o iniciando un nuevo proyecto que resuene profundamente con sus valores y creencias personales, los cáncer descubrirán que su hábito de planificación meticulosa y su renuencia a asumir riesgos innecesarios les conducirá a ganancias financieras repentinas pero duraderas. Su capacidad única para ver valor donde otros sólo ven precio abrirá nuevas vías para aumentar la riqueza. No pierdas la oportunidad de donar a organizaciones benéficas o apoyar a tus seres queridos, porque cuando das, descubrirás que el universo te devuelve muchas veces. Sus tendencias naturales de atención y apoyo resultarán no sólo mentalmente satisfactorias, sino también financieramente gratificantes cuando vea cómo sus acciones conducen al bienestar en su propia vida. Entonces, cancerianos, abran sus corazones y billeteras y prepárense para una semana de descubrimientos y éxitos financieros inesperados. Este es el momento de que su cautela y previsión sean recompensadas y de que experimente la verdadera abundancia, que trae paz y confianza al futuro. El cuarto signo es Capricornio. Del 16 al 22 de septiembre, estos obstinados buscadores de éxito descubrirán que sus constantes esfuerzos y su inquebrantable determinación los llevarán a alturas financieras extraordinarias, convirtiéndolos en los más ricos de todos los signos del Zodíaco. Durante este período, los Capricornio estarán en la cima de su bienestar material. Gracias a su inclinación natural hacia la planificación y el pensamiento estratégico, encontrarán nuevas fuentes de ingresos que podrían pasar desapercibidas para aquellos menos atentos y pacientes. Esto podría ser la finalización exitosa de grandes proyectos que han estado en desarrollo durante mucho tiempo o el inicio de nuevas empresas que prometen un crecimiento financiero estable y a largo plazo. Los Capricornianos, cuyas vidas suelen estar llenas de trabajo serio y responsabilidad, descubrirán que su capacidad para mantener la calma ante los desafíos y su capacidad para gestionar los recursos de forma eficaz les traerán importantes recompensas materiales. Tus inversiones y decisiones financieras tomadas en el pasado comenzarán a dar frutos, confirmando la sabiduría de tus estrategias a largo plazo. No pierdas la oportunidad de ampliar tus horizontes. Siéntase libre de invertir en nuevas empresas o ampliar sus operaciones actuales. Tu hábito de disciplina y estructura será tu mayor activo ya que estas cualidades te ayudarán a aprovechar al máximo este período de abundancia. Entonces, Capricornio, prepárense para una semana llena de riqueza y éxito potenciales. Tus esfuerzos y paciencia finalmente serán recompensados y podrás disfrutar de los frutos de tu trabajo, sintiéndote satisfecho con tu progreso y seguridad financiera. El quinto signo es Leo. Leo prepara su majestuosa ascensión del 16 al 22 de septiembre, prometiendo no sólo inundar de luz su vasto dominio, sino también atraer riquezas dignas del rey de las bestias. En estos dorados días de otoño, Leo será coronado como el signo más rico del zodíaco y su éxito financiero será objeto de admiración y envidia. Este es el momento en que Leo descubrirá que su confianza inquebrantable y su magnetismo natural le atraen oportunidades que pueden mejorar radicalmente su situación financiera. Ya sea un nuevo proyecto atrevido, una propuesta de inversión que sólo los Leo pueden apreciar o un desarrollo repentino pero favorable en su carrera, cada uno de estos momentos tendrá un tono dorado de éxito. Leo, tu capacidad para inspirar confianza y admiración te resultará especialmente útil a la hora de cerrar negocios que puedan aumentar significativamente tu patrimonio. Tu encanto natural y carisma te permitirán liderar a otros, abriendo puertas que para muchos permanecerán cerradas. Además, no pierda de vista el hecho de que su capacidad para disfrutar la vida y su amor por el lujo pueden encontrar nuevas formas de expresarse. Quizás este sea el momento de invertir en arte, bienes raíces de lujo u otros artículos que, como el vino, sólo aumentarán de valor con el tiempo. Prepárate, Leo, para ser el centro de atención no sólo por tu esplendor natural, sino también por tu nueva riqueza. Esta semana le promete no sólo una mejora en su situación financiera, sino también la oportunidad de tomar el trono en el mundo del éxito y la prosperidad por el que tanto se esfuerza. El sexto signo es Sagitario. Del 16 al 22 de septiembre, Sagitario, símbolo de la aspiración y la libertad, tendrá una rara suerte y se convertirá en el signo más rico del Zodíaco. Este período será significativo para Sagitario en todos los ámbitos donde se requiera coraje e ingenio. Su apetito natural por el riesgo y su visión optimista de la vida pueden conducirle a éxitos financieros inesperados, tal vez a través de conexiones internacionales o inversiones en proyectos con visión de futuro. Esta semana es ideal para iniciar nuevos negocios o ampliar los existentes, especialmente aquellos que involucran socios o mercados extranjeros. Los Sagitario descubrirán que su inclinación natural a aprender y desarrollar nuevas habilidades los llevará a descubrir nuevas fuentes de ingresos, tal vez a través de plataformas educativas, oratoria o publicaciones. Su conocimiento y experiencia pueden tener una gran demanda, lo que significa que cualquier inversión en su propia educación o desarrollo profesional probablemente dará sus frutos. No pierdas la oportunidad de viajar si se presenta, ya sea un viaje de negocios de corta duración o un viaje virtual a un nuevo área del conocimiento. Sagitario descubrirá que su curiosidad natural y su deseo de explorarlo desconocido pueden conducirle a descubrimientos inesperados y oportunidades financieras. Así que Sagitario, aprovecha esta semana para sacar a relucir tus mejores cualidades, sed de aventuras, optimismo y ganas de descubrir. Tus esfuerzos pueden verse recompensados no sólo con reconocimiento, sino también con bienestar material, convirtiéndote en el signo más rico del zodíaco durante este período especial.